Hola, un cordial saludo para todos los amigos residentes en la ciudad de Nueva York. Saludos también para Ecoamante B y para su corresponsal Luis Berresueta en la ciudad de Quito, Ecuador. Un abrazo fraterno y un cordial saludo para el gerente propietario de Ecoamante B, para el señor Gilberto Aponte Zurita. Un beso. Un saludo para los amigos de Ecoamante B en la ciudad de Nueva York, de parte de su amigo Chalo. Yo me llamo Sandro. Gracias por ver el video.